El Despertar de la Ilusión Muchos de nosotros en este camino espiritual, en esta búsqueda del despertar de la ilusión, creemos y estamos convencidos del personaje dormido que estamos interpretando. Pero, opinamos sin saber, sin haber hecho ese diálogo interno tan necesario para descubrir realmente quiénes somos. Más aún, cuando por alguna razón, a través de algún método, hipnosis, sueños lúcidos, abriendo los registros akashicos, u otra facultad, descubrimos y quedamos enganchados con distintas personalidades que interpretamos a través de nuestras innumerables vidas. Hombres y mujeres simples, comunes, como así también figuras importantes de la historia, haya sido quien haya sido, tienes que comprender que este presente es tu mejor versión. Tu ser superior tiene atesorado todas las experiencias que has acumulado en esas vivencias. Imagina cuántos dones, capacidades y sabiduría hay almacenada en tu ser. Son tuyos, pero para recibir este preciado tesoro tienes que despertar. Tienes que transformarte y desarrollarte en el esplendor de tu ser consciente. Es un trabajo arduo, duro, para nada fácil, que ninguna persona, libro, enseñanza, maestría, título o estudio te lo va a otorgar. Hay que desaprender lo aprendido, vaciar el vaso medio lleno, desterrar todo tipo de adoctrinamiento que nublan nuestra mente y nos estancan, nos confunden. Solo así podrás abrirte el entendimiento, la comprensión que te dicte tu yo sabio que es tu propia conciencia. Por eso, no te creas el personaje de esta vida, eres mucho más que esto. Bájate del pedestal en donde estés parado, mira a todos por igual, con un profundo amor y respeto. Deja de juzgar, no te creas, dueño de la razón, de la verdad. La verdad por sí sola cae, por propio peso, no tiene argumento, el que argumenta es porque no es verdad. Deja de encerrarte en tus creencias limitantes, ábrete a nuevas opiniones y experiencias. Discierne para un mejor entendimiento, haz parte de tu vida esa palabra, discernimiento, pero nunca intentes cambiar a nadie. Acepta las ideologías y creencias de todos, por más que no estés de acuerdo o no las comprendas. Respeta las distintas creencias y filosofías que hay en esta vida. Te recuerdo que desde los planos superiores, pase lo que pase, todo es perfección. Pensar y actuar de una forma u otra es distinto. Todo es una actuación para interactuar unos con otros para aprender y así, en su momento justo, cada uno de nosotros podamos evolucionar para así despertar. Como dice el dicho, agua que no has de beber, mejor déjala correr. No somos quien para cambiar su curso, cada uno elige su propio camino, interviene si te lo piden. Déjalo que se equivoque, que se golpee, que forje su propio destino. El libre albedrío es su aprendizaje. Alinea tu mente con tu corazón. Ahí está tu encadenamiento al portal de la sabiduría. La conexión con tu ser supremo, tu yo sabio, tu conciencia. Desestructúrate, confía, déjate. Déjate llevar, conecta con tu intuición, con tu divinidad. Potencia tu amor infinito a barrer. Ofrécelo sin mirar a quien. Y cuando sea tu momento, cuando menos te des cuenta, en un abrir y cerrar de ojos, te habrás transformado en una persona sabia, en un ser consciente, con la capacidad de poder guiar de forma segura, siempre y cuando te lo pidan, otorgándoles herramientas adquiridas desde tu propia experiencia. Para enseñar 10, uno tiene que tener el conocimiento y la sabiduría del significado de mil. Los tiempos de aprendizaje, entendimiento y comprensión son totalmente distintos para cada uno de nosotros. Pero en la línea del tiempo infinito, en algún momento, en algún instante, lograrás dibujar una hermosa sonrisa agradeciendo al universo porque has despertado. Abrazos de luz y amor para todos.